Nunca pensé que al poner esta planta en mi casa podía alejar los insectos. Quedarás impresionado cuando descubra 5 tipos de plantas que harán maravilla en tu hogar. Bienvenidos a un nuevo video de Vive por Más Tiempo. Antes de entrar en materia, dime en los comentarios qué tanto te gustan las plantas y qué método utilizas para alejar los insectos de tu casa. Hoy te daré a conocer 5 plantas que alejan las cucarachas, las moscas, mosquitos y hormigas. Así que quédate hasta el final del video porque lo que aprenderás el día de hoy es increíble. Uno de los repelentes más efectivos, 100 veces más que el repelente para las cucarachas, son las plantas aromáticas. Puedes utilizarla de varias formas porque su aroma fresco aleja a los insectos. Puedes hacer un té con la planta y rociar la zona donde podrían aparecer los insectos. Otra de las formas es colocarla en cualquier área de tu hogar y también alejarán a los insectos. Y de inmediato te daré a conocer cuáles son estas 5 plantas. Número 1. La menta. Los asombrosos beneficios de la menta son una mejor digestión, pérdida de peso, alivio de la asnancia, depresión, fatiga y dolor de cabeza. Pero ¿sabías que también la menta es buena para ahuyentar los insectos? Si tienes problemas con las hormigas, mosquitos, una de las mejores soluciones es colocar una planta de menta en su camino y verás cómo no volverán a entrar. El fuerte aroma de la menta mantendrá a los insectos alejados de tu hogar, principalmente las hormigas y los mosquitos. Y en caso de picadura fuerte, puedes frotarte algunas hojas de menta y aliviará la picazón. Número 2. Albahaca. Se trata de una planta muy valorada en la cocina, pero también muy utilizada por los agricultores, sobre todo como repelente natural. Solo debes poner un par de macetas junto a una ventana para absorber su aroma y evitar que los insectos entren a tu hogar. La albahaca no solo repele mosquitos, sino que puede resultar tóxica para las larvas. También es muy eficaz para ahuyentar a las moscas, por lo que te recomendamos ponerla en una maceta y colocarla cerca de la puerta y las ventanas. Así que si odia que los insectos te molesten por las noches, pero no te agrada utilizar repelente tóxico, estas plantas pueden salvarte la vida. Número 3. La hierba de limón. Seguro que habrás recurrido a ella en más de alguna ocasión. Y es que su uso para repeler insectos, como los mosquitos, es muy conocido gracias a su efectividad. Los aceites esenciales de esta planta desprenden un olor que desagrada a los mosquitos. La hierba de limón, también conocida como citronela o zacate, es una de las plantas más eficaces para ahuyentar los insectos. Además, tiene una fragancia exquisita y es muy fácil de cuidar. Se utiliza mucho en la preparación de velas y repelentes líquidos de mosquitos. La hoja de limón, también se caracteriza por ser muy eficaz a la hora de ahuyentar insectos. También, su aroma limonada aportará frescura a tu casa. Número 4. El romero. El romero, también se encuentra entre las plantas que mejor ahuyenta a los mosquitos. Su acción repelente se debe a que contiene una sustancia que estos insectos suelen evitar. Esta planta actúa como repelente por su fuerte aroma. Puedes quemar algunas de sus hojas en una vela y dejar que el aroma ahuyente a los mosquitos de forma natural. También repele a las polillas, pues su aroma resulta muy desagradable para estos insectos. Y lo mejor de todo es que esta planta no requiere de muchos cuidados, por lo que es perfecta para tenerla en tu hogar. Si tus mascotas suelen tener pulga, el romero se convertirá en tu aliado. Es un ahuyentador de pulga. Por ejemplo, puedes añadirlo al agua cuando bañas a tu perro o realizar tu propio antipulgas. También puedes colocar hojas de romero en los sitios favoritos de tus mascotas. Esto ayudará a ahuyentar las pulgas. 5. Álbor de nín. Esta planta se destaca por tener componentes y sustancias activas que actúan como un excelente insecticida. Y que incluso ayudan a controlar la producción de los insectos al bloquearlo. Es una de las plantas más fuertes para eliminar los insectos. La planta de nín es conocida por ser eficaz como plaguicida, protege de plaga al ají, la papa, el tomate y la mazorca. El nín actúa principalmente contra gusanos, comedores de follaje, arañas barredoras, trozadores, las moscas mediterráneas y la mariposa de col. Puedes colocar hojas de nín alrededor de las ventanas de tu casa y de tu puerta. Y también puedes utilizarlo como un repelente para ahuyentar los insectos. Aparte de enseñarte todas estas plantas, también te daré un regalo extra. Te enseñaré cómo preparar un repelente efectivo para ahuyentar los mosquitos y para acabar con las plagas. Pero antes, quiero pedirte que si te está gustando el video, que me regales un like y así nos ayudes a seguir creciendo. Se trata de un repelente de hojas de menta. Coloca un litro de agua a hervir. Cuando esté hirviendo, agrégale un puñado de hojas de menta. Deja hervir por unos minutos. Cuando hierva, retira del fuego y deja enfriar. Después de colarlo, agrégale una cucharada de aceite de bebé. Luego, ponlo en una botella atomizadora y ya puedes utilizarlo en tu piel para evitar las picaduras de insectos. Ahora que ya conoces todos los beneficios de esta planta, estoy segura que desde hoy irás por una de ellas. Dime en los comentarios si estás sorprendido con todo esto y si lo harás en tu casa. Y si llegaste hasta el final mirando este video, escríbeme la palabra planta para saber que lo viste completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.